en este vídeo me voy a centrar en la palabra vaya en inglés veremos 25 momentos que tenemos que tener en cuenta vamos con el primer uso que es uno de los más conocidos cuando significa cerca de near tengo una casa al lado del mar i have a house by the sea ellos estaban de pie al lado de la ventana they were standing by the window ven y siéntate a mi lado come and sit by me la iglesia está al lado de la escuela the church is by the school ahora viene el punto 2 que para mí es uno de los más importantes de los 25 puntos que es cuando vemos el bay en acción en movimiento cuando nos movemos que significará pues aquí está el problema dependiendo del contexto puede significar pasar por el lado de un lugar pasar por el lado de algo tiene la traducción de hasta y más allá llegar hasta ese lugar e ir más allá pasar por el lado ellos pasaron por mi lado sin verme ellos llegaron hasta mí y siguieron más allá ese es un significado pero luego tiene otro depende del contexto que es cuando pasamos por un lugar y entramos pasa por mi casa y te doy el dinero por lo tanto primero voy a hacer ejemplos de pasar por el lado de y luego haré ejemplos del otro tipo me dio la sensación que él tenía prisa porque pasó por mi lado sin verme y el matiz que le da bye después de los verbos de movimiento como correr es pasar por el lado de y pasó por mi lado y rana by me a si él pasó por mi lado caminando sería y walk by me a y así podríamos elegir diferentes verbos en esa parte del trayecto pasamos por el lado de un museo y entramos en un túnel on that part of the journey we drove by a museum and into a channel me he enterado que hay un nuevo supermercado en la ciudad I hear there is a new supermarket in the city lo sé paso por ahí cada mañana si queremos decir paso por ese lugar o por donde sea y no queremos especificar ni en coche ni corriendo ni a pie no queremos especificar la manera entonces tenemos go o pass I know I go by that supermarket every morning I pass yo paso por el lado de by that supermarket every morning cuando después de by decimos la persona o la cosa o el lugar que pasamos por el lado ahí by tiene función de preposición pero también puede tener función de adverbios y adverbios cuando después no ponemos nada si en vez de decir yo paso por el lado del supermercado puedo decir también si yo paso por el lado cada mañana y es I pass by way go by every morning también se puede decir así sin decir la cosa o la persona que pasamos por el lado me quedé parado allí con una sensación de miedo apoderándose de mí a medida que el tigre pasó justo por mi lado I stood there with a feeling of fear coming over me as the tiger went right by podría decir went right by me al igual que se puede usar en el espacio físico pasar por el lado de también se utiliza en el tiempo como que el tiempo te pasa por tu lado que en nuestro idioma el tiempo pasa muy rápidamente como pasa el tiempo la típica frase básica el tiempo pasa sería time goes by tiempo pasa rápidamente time goes by quickly el tiempo pasa volando el verbo volar fly time flies by hay un verbo que es arrastrar drag el tiempo no pasaba pasaba muy lento time drags by el verbo te dirá la velocidad con la cual pasa tiempo pero en otros contextos y sobre todo es cuando hablamos de la casa de alguien lo que implica by no es que pasas por delante de la casa y continúas de si queremos decirle a alguien pásate por mi casa y te daré las llaves come by my place en el give you the keys y verbos aparte de come con este uso con by hay un montón unos amigos se pasaron por mi casa anoche some friends came by stopped by dropped by popped by my place last night gracias por pasarte thank you for popping by punto número tres obviamente es una parte de la gramática que aún no explicado en el canal que es la pasiva y ahí sí que se requiere todo un vídeo entero pero a rasgos generales la pasiva verbo to be a verbo en participio vaya después de by diremos quién hace la acción el coche fue siniestrado por el bandido de car was written off by the crook la traducción de vaya ahora es por medio de yo aprendí inglés por medio de ver películas island en inglés vaya watching films se usa para decir el método por el cual hiciste algo los rehenes consiguieron escapar por medio de que que hicieron abrirse camino excavando fuera de la celda de hostiges man es tres que vay de bien de way ahora de sal número 5 ahora diremos con by quien escribió o quien hizo algo debería ver la película de james cameron deberías ver la película de quien de james cameron te va a impactar you should see the new movie by james cameron y the blow your mind away who is that movie by a número 6 se usa para decir el método por el cual enviamos algo vamos a un sitio entramos o salimos de un lugar pagamos algo por aquel entonces nadie podía enviar mensajes por email por ese método back in the day and nobody could send messages by email el pago se tiene que hacer por tarjeta de crédito the payment has to be made by credit card porque carretera viniste por cuál ese por es el by yo vine por la carretera de la montaña i came by the mountain road entré por la puerta de delante i came in why entered by the front door no me gusta viajar en tren prefiero viajar en avión i don't like traveling by train i prefer by plane todos los transportes excepto a pie hay que decir by a pies on foot estos grabados fueron hechos a mano these engravings were made by hand aprendí todo eso de memoria el método fue memorizando i learned all of it by heart number seven ahora by se usará para indicar un nombre específico por el cual la gente conoce a alguien un hombre que no es el nombre real de esa persona a él lo conocen por el nombre de espíritu y es no un by the name of speed y otra manera de decirlo sería con el verbo go y go us by the name of speed y también podemos usar bike con name para decir yo a ella la llamo por su nombre hoy con her by name y también existe la conozco de vista hay no her by side número 8 para indicar la parte de algo o del cuerpo de una persona por la cual la agarramos decirlo en inglés tienes que agarrar me you have to take me de la cintura ese de o por por la cintura es el vaya yo have to take me by my waist ella me agarró por el brazo she took me by my arm hay una expresión que es guiar a alguien o lo dirigir a alguien con la idea de controlar a esa persona y lo diriges cogiéndolo por la nariz si una persona leads you by the nose hace lo que quiere de ti número 9 cuando hablamos de noche o de día esta ciudad se convierte encantadora por la noche this city becomes enchanting by night solían viajar largas distancias de día they use to traverse long distances by day y también se usa con la luz la luz de la luna la luz de un cirio estábamos paseando a la luz de la luna cuando te vimos we were promenading by moonlight when we saw you pasé toda la noche trabajando sin parar en ello a la luz del cirio i spent the whole night plugging away at it by candle light o by the light of the candle siguiente punto hace referencia al tiempo y la la luz del cirio será como mucho este informe tiene que ser entregado como mucho el viernes o el viernes o antes this report is to be handed in by friday para el 2030 es decir para ese año o antes yo ya habré pagado mi hipoteca by 2030 i will have paid off my mortgage ellos deberían haber salido del trabajo ya they should have got off work by now y la típica de by the time para cuando para cuando se te ocurra una nueva idea el plan ya habrá tenido un éxito by the time you come up with a new idea the plan will have taken off el uso de ahora de by hará referencia a una traducción de según o basándonos en tienes que jugar basándote o según las reglas en otras palabras tienes que respetar las reglas you have to play by the rules de ahí que hay varias maneras de decir by the look of by the sound of by the feel of puedes crear muchas maneras por la sensación que me da basándome en el tacto de eso by the feel of it yo diría que es algodón I'd say it is cotton por la manera que lo ha dicho by the sound of it diría que no nos han seleccionado I'd say we haven't been selected y por la apariencia de ella basándome que es el by basándome en la apariencia de ella diría diría que la han contratado I'd say she has been taken on sigue tus instintos ve basándote en tus instintos go by your instincts que no te engañen las apariencias no vayas basándote en las apariencias don't go by appearances según mi reloj by my watch es bastante tarde it is quite late basándome en la manera que me hablaron por la manera que me hablaron by the way they talk to me no tenemos ninguna probabilidad contra el otro equipo we stand no chance against the other team ahora by nos mostrará el periodo o la cantidad usada para comprar vender o medir algo me pagan por hora en nuestro idioma decimos dos palabras por hora en inglés tres I get paid by the hour venden por kilo o venden por metro they sell by the kilo they sell by the mirror cobran por kilómetro they charge by the kilometer alquilo este piso por día I rent this flat by the day siguiente uso en multiplicaciones divisiones y medidas 8 multiplicado por 2 igual a 16 8 multiplied by 2 equals 16 8 dividido entre 2 igual a 4 8 divided by 2 equals 4 y este baño mide 10 metros por 12 metros this bathroom measures 10 feet by 12 feet punto 14 aquí después de by diremos por qué cantidades de más o por qué cantidades de menos el equipo ganó por dos puntos o el equipo perdió por dos puntos the team won by two points the team lost by two points la piedra no me dio en la cabeza por por cuánto por este poco the stone missed my head by this little el nivel del mar ha subido cuánto un metro the sea level has risen by one meter él ganó las elecciones por un margen muy pequeño he won the election by a small margin y como no un idiom escapamos por muy poco we escaped by the skin of our teeth número 15 aquí hacemos referencia a trabajo, origen o carácter él es profesor por profesión he is a teacher by profession ella es francesa de nacimiento she is French by birth y él es sociable por naturaleza he is gregarious by nature 16 la velocidad por la cual algo está progresando se está enfriando más por cada minuto que pasa it is getting colder by the minute o se está enfriando más por cada segundo que pasa it is getting colder by the second ella se está sintiendo mejor poco a poco she is feeling better little by little sus músculos se están haciendo más fuertes por cada día que pasa his muscles are getting stronger by the day o day by day número 17 para expresar que nos parece bien algo o no cualquier decisión que tomes me parece bien whatever decision you make is okay by me or is fine by me si eso te parece bien nos vamos if that is okay by you let's bounce eso no me parece bien that is not fine by me número 18 también es importante dentro de la gramática cuando decimos por uno mismo que era decir el by myself, by yourself y así todos los demás me armé de valor y les planté cara yo mismo I plucked up the courage and stood up to them by myself 19 juramentos lo juro por Dios todopoderoso que te lo compensaré I swear by almighty God that I'll make it up to you 20 a propósito by the by by the way a propósito me debes 20 euros así que amocha by the way you owe me 20 euros so pay up buy and buy se utiliza para decir después de un corto periodo no te preocupes le cogerás el tranquillo tarde o temprano don't worry you'll get the hang of it buy and buy 22 buy and large por lo general por lo general el concierto estuvo a la altura de mis expectativas 23 poner algo de dinero a un lado guardar algo de dinero yo siempre guardo algo de dinero para mis vacaciones I always put some money by for my holidays 24 penúltimo uso delante de ciertos sustantivos toda la idea surgió por accidente the whole idea came about by accident por error lo culparon de asesinato it was charged with murder by mistake me los topé por casualidad I came across them by chance llegamos al último la expresión do right by somebody hacer lo que es lo correcto para ayudar a alguien tratar a alguien de manera justa te estoy muy agradecido por lo bien que te portaste conmigo o por haberme tratado bien I am deeply grateful to you for doing right by me y el último detalle de todos podemos usar by para decir el marido o la mujer quien es el padre del niño de alguien por ejemplo ella tiene tres hijos de su primer marido ese de si queremos decirlo tiene tres hijos de quien she has three children by her first husband ahora sí que hemos llegado al final de la palabra by a y hay varias preposiciones en este canal explicadas no me acuerdo cuáles son todas pero along seguro in y into hay un uso especial de on aunque ahora que me acuerdo en la lista de reproducciones hay una carpeta que es de preposiciones ahí están todas las que tengo qué otra preposición en un futuro podría explicar podéis ponerlo en los comentarios y si hay alguna que se repite muchas veces me lo pensaré si os ha gustado este vídeo de profundizar en la preposición by dadle like y compartirlo y nos vemos en el siguiente